Hey mi gente, ¿cómo están? Ahorita estamos ahorita de viaje Ahorita estamos ahorita, estamos ahorita, ahorita Bueno, y quería mostrarles esto En una parada que hice vía Orlando Miren esto, miren esto Me imagino que muchos lo han visto Ya muchos lo conocen, otros no Por eso se lo estoy mostrando Es una Máquina dispensadora De medicamentos de CVS Que, donde puedes Comprar ibuprofeno Máscaras, vitamina C Listerine Cualquier cosa Que necesites urgente Lo tienes aquí, y como estás en la vía y no tienes Este es el Baby Master que tenemos aquí ¿El Baby Master está asombrado con eso? Si Estás en la vía y Te presenta una situación que necesitas Un medicamento rápido Aquí lo tienes, miren Un dispensador de medicamentos De CVS ¿Qué tal fue? Para los que no lo conocían Ya lo conocen Y ahí lo tienen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video